bienvenidos y bienvenidas a otro podcast con gregory music el día de hoy tenemos un invitado especial y no más que especial pues es nada más y nada menos que el artista favorito de farruco el viejo peluche negativo y positivo ya usted sabe dándole a dándole primeramente a dios las gracias siempre porque sin dios no somos nada tú sabes positivo al tiempo full de fe 1213 viejo peluche cuéntanos cómo te sientes oh manito me siento más que bien y más que estoy sentado en este asilo tú una vaina psicópata de leer tú sabes no gustó el rey de la contundencia está aquí tú sabes cómo es no tú siempre está activo siempre tenemos motivo incluso por eso es que tú resaltas tanto en lo que tú haces y siempre tiene la atención de los demás artistas sí porque que lo mejor de la vida cuando tú no como como aplicarte cuando tú tienes tu brillo propio porque hay gente que tiene su brillo y andan detrás del brillo del otro el brillo del otro no te va a dar brillo eso es el brillo tuyo natural y qué brillo tú es el de aluminio o el verde el mío yo lo uso ese eso yo lo mando a buscar por allá por los guachunjai un brillo especial es una vaina dado al pecado el tiburón a la ballena y el salmón ahumado viejo peluche te vemos siempre emprendado siempre positivo siempre bien montado pero vamos a dejar para yo leo y vamos directamente a entrar en materia te vemos dando late en las redes rompiéndola siempre con buenos temas y vemos que a veces hay colaboraciones tuyas que son demasiado buenas pero no salen o se estancan qué pasa y qué es lo que está pasando sin mucho media tour tú me entiendes sin mucho media tour tú sabes que para nadie es un secreto que hay colaboraciones que se dan sabe y conllevan su tiempo a veces la gente piensa que hace una colaboración se hizo y se lanzó tú sabes que hay altitas que te estudian la vibra a ver el sistema que tú traes porque tú sabes que eso no hay de que esconder que tú sabes que hay mucho media entero en las redes que hay mucho altitas que ven que son como de pasión como en el momento le gustó lo que escucharon y se le mete una vaina ven baja para mi estudio vamos a grabar pero como que después como que se le va eso porque no tienen como esa constancia esa constancia porque son de altitas de momento sí hay altitas que son así hay altitas que son de corazón hay altitas que son de verduras y hay altitas que son doce trece me entiendes los altitas doce trece son la gente que permanecen contigo que no se mueven para ningún lado ese código es mío ya ustedes saben doce trece código de lealtad la gente que son doce trece que tú le hiciste doce trece eso es que no doblan eso ya no doblan o no bulto mal no me la sabía esa no te muela por ahí los muchachos eso le venimos dando ya tú sabes a ese código ya eso es anda por nueva york anda por aquí anda por allá el pana mío que está en nueva york que le llaman la chipa también si 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 ya una realidad ya una realidad no bulto una realidad y qué tiempo tú tienes trabajando de manera profesional la música ya profesional profesional tenemos un tiempo ya sabes enfocado en lo que es la plataforma porque tú sabes que cuando uno comienza uno tiene el deseo de pegarse siempre uno tiene el deseo de pegarse pero cuando uno va viendo la música el sistema que que la que la distribuidora que lo por ciento tú te activa sabes y cuando yo comencé yo comencé tú sabes con con el deseo de de pegar un tema porque tú sabes que ser el deseo y de tener vio en youtube pero cuando yo vi que el sistema era lo vio y que lo por ciento yo dije no pues era entonces me comencé estudiar lo que la plataforma digitales apoyar por aquí apoyar por allá y digo concholes pero la música no es como se ve la música como verdaderamente es que hay hoja de verdura tú sabes y gracias a yo no me desenfocado de lo que la música siempre dándole a la música verdaderamente lo que la pasión de uno que no más no más de ahí uno música por pila te hemos visto sobre o yo particularmente te he visto sobresalir mucho pero hasta ahora nunca te he visto sobresalir por polémica o por historia o por cualquier vaina rara siempre te hemos visto sobresalir por música por ejemplo tú tienes un dico ahí súper bueno que es delincuencia todo el que te sigue en instagram ve los comentarios que te dejan porque uno por lo general cuando ve una publicación uno entra también a comentar y se topa con comentarios de más gente vemos al guá al guá guá súper activo con tu contenido súper activo también con ese tema que lo hemos visto comentar varias veces qué ha pasado con ese riming que aún no ha salido pero el guá está hasta hasta en la fiesta lo canta ruling y tira los códigos del loco delincuencia esa samuel y pali qué te digo tú sabes que el guá para nadie es un secreto usar que el guá te estudia primero tú me entiendes porque es que el guá es de la gente que es demasiado de corazón con el otro tú me entiendes y hay miles de sistemas verdaderamente en la música hay miles de sistemas tú me entiendes pero eso no se descarta porque el otro día un tiempo un tiempo un tiemposito ya nosotros estábamos hablando por welcome normal ruling que me llamó del teléfono de 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 joan el productor del que ahora es su dj sí me llamó y duramos rato hablando a bacanería tú me entiendes tumbando no está conmigo y él me dijo que le gusta el sistema mío que él me gusta le gusta el rapeo el sistema que yo tengo que vamos a grabar un tema uno para él y uno para mí tú me entiendes yo no descarto nada de la vida lo que hay que seguir trabajando tú me entiendes tú sabes que yo encuentro que es el error de muchos artistas que se desesperan en la música uno no puede ser desesperado no tiene como que esperar su tiempo porque el tiempo de dios perfecto como dicen no es así entonces yo y mucho artista que por ejemplo que quizá al guá le ha dado la ilusión de que va a grabar con ellos y ellos se desesperan empieza a hablar mierda por allí hacen esto pero tú ha tenido paciencia te hemos visto paciente y que no has tirado el riming con más nadie de ese éxito no porque verdaderamente el guá me dijo claramente ahí nada más se va a montar la demente y yo resulta y acontece que hay poco artista que no saben que después que un artista te la da tiene tres pasos te la dio verdad sí es el primer paso atención díselo en la cámara para que yo lo sé la dio ya te la dio verdad es el paso con tu vibra vamos a estudiar tu vibra el paso 2 es se montó el tema entiende excelente y el 3 se soltó pero el primero que es que conlleva el verdadero tiempo él te la vibra porque para nadie es un secreto que no 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 está de nadie que tú suelta un tema sin haber vibra porque no hay apoyo no va a veces porque tiene que verse la vibra me entiende verdaderamente incluso eso eso lo vemos resali cuando lo digo son pagos por ejemplo tú pagas por un disco una colaboración pero mira 20 mil cuántos 20 mil dólares vamos a grabar él monta cualquier cosa que tenga ahí y como que no existe ese mismo amor yo siento que no sé si tú me entiendes a veces te montan hasta los mismos versos que han montado en otro tema porque no le importa no me entiendes el mismo pablo pidi montó el mismo verso siete veces y sabemos que esos menores le pagaban a pablo porque no me entiendes esos menores para llegar a pablo pidiera así fue la diligencia tú sabes y tú el que conoce pablo pidi sabe cómo es que el movimiento como dijo tontón la menáutica la menáutica entonces mientras tanto nosotros seguimos esperando el remix de delincuencia que es lo nuevo que tú nos traes o qué es lo que lleva y trae el barco mientras ahora yo solté con crazy casa solté dandoñe y capo 911 de cánada lo solté en estos días esperemos que el tema salga a relucir ya lo soltamos está dando de qué hablar me entiendes porque para nadie es un secreto tú sabes que uno no se queda atrás que uno y para la calle traigo nuevos colores y aparte de traigo clean calfaz y gatillero es un tema nuevo clean calfaz si mierda está duro ese código clean calfaz tú sabes que la gente dicen estoy clean calfaz pero ya el código lo traigo en diferentes no entiendes atención para que no me vengan a decir que fulanito soltó un clean calfaz que les voy a dar más a poner el título si vienen y saltan digo porque les voy a montar código que no lo van a oír nunca en su vida ustedes nada más porque tú sabes que de una vez mierda mencionó el código tú sabes eso nada más el clean calfaz eso se le hacen a los vehículos que bajan de allá del norte si cuando están así mismo que la gente no sabe la mayoría no saben qué es lo que con eso la gente nada más sabe no tú estás clean pero no saben el sistema me entiendes tú tienes un disco con tibigún que qué pasó con ese disco ese disco con tibigún se montó yo lo estaba escuchando en spotify lo estaba escuchando cuando se montó y de todo él se fue de gira cuando vino tú sabes yo le tiré estaban hablando por cámara y se puso a jugar intento y dijo como que se iba a grabar que me desaparecí y no sé tú sabes se puso fono y la vaina y el vídeo nunca se rodó nunca solamente se grabó el tema y se distribuyó y todo cómo se da el tema cómo fue cómo se dio el tema el tema se dio verdaderamente por vía de arnold produce se grabó con uno de cánada con capo 911 entonces capo 911 agarró y como que le dijo como que le dijo que yo o sea que le gustaba le gustaba el flow mío de rapeo mío y se monté o sea montó se montó capo en el tema y después arnold me dijo frena aquí que tibigún está aquí entonces no me dio el tiempo no nos topamos en el estudio pero cuando monté tú sabes que yo monté un verso o sea ustedes no no tuvieron esa vibra en el estudio si porque cuando yo llegué ya se hubiera ido en tiempo que me estaban esperando o sea yo vi la venezuela si bastante retirado y no me dio el tiempo los tapones tú sabes entonces luego de eso él se va de gira se hace el lanzamiento cuando entonces llega que están cuadrando lo del vídeo tú no sentiste como que él estaba en eso no porque para nadie es un secreto que tú sabes que los compromisos diría yo me entiendo que lo hago bien en el momento tú sabes y lo declive pero positivo al tiempo tú sabes que se amoró el de carro amoró el de carro a tibigún estamos positivos si tibigún tiro ahora mismo que lo que vamos a rodar el vídeo yo siempre estoy positivo nunca atención tibigún él sabe que estamos aquí le correa sin levilla no bobo no baba y mira que ese disco está mi hermano eso es otro ese disco en verdad lo que le falta el vídeo sí eso papá para romper para que la gente lo pueda disfrutar y porque tú sabes que a la gente le encanta ya porque el tiempo se adaptó anteriormente los discos se avanzaban primero el disco después el vídeo ahora no ya la gente espera el disco con tu vídeo para disfrutarlo ya a su máxima la suculencia claro entonces yo siento que si a ese disco se le hace el vídeo de un palo mi hermano por los 411 sí sí porque que ese tema está vivito porque que los rapeos que uno trae es como el cirujano en su tiempo es súper adelantado el tiempo la actualidad de brevedad adelantado el tiempo no hay forma humana de que eso le baje que hay demasiado código que uno no le baja ni un chimpancé a los códigos nunca ahora tú me triplas pila viejo fealuche porque de verdad que tú eres una caja fuerte loco tú tienes código me hay gente que hablan conmigo y me dicen manito pero tú no repites tú es para allí para allá siempre porque es que la vida es esa manita inteligencia inteligencia sobre todo siempre con la mente me aprendí a siempre siempre estás creando código fraseo la mente no se detiene ni durmiendo yo me detengo y tú eras así mismo así mismo así mismo como tú eres la música que siempre está con montando código en tu vida amorosa tú eras así mismo con la mujer así siempre tiene una vaina bonita un detalle porque tú sabes cómo es como la vida tú sabes como la vida en verdad es lo cambio manito porque cuando tú eres me entiendes si tú le da por un ejemplo el color negro 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 ya tú cansa tiene que haber variática tú no ves que los gordos de una vez dicen no yo me quiero poner flaco me entiendes tiene que haber variática en la vida tiene que haber variática claro clarinete de banda sinfónica pero tú no te puedes quedar en el mismo sistema no vuelto viejo peluche tú eres un tipo que tiene pila de código y eso te hace también a ser un conocedor de la música tanto porque mismo que tú estudiaste lo que son las distribuciones derechos de composición todo eso tú estás bien empapado y eres conocedor porque te ha ligado con diferentes exponentes en los estudios la pregunta que te voy a hacer ahora es hay dos guerras musicales no si realmente hay más de dos guerras pero hay dos que dan a relucir hay una que se está anunciando que aún no ha pasado pero hay expectativa y hay otra que se está llevando a cabo yo quiero que tú me dé tu opinión de cada uno por ejemplo la guerra posible que pudiera haber entre el api consciente y el alfa cuál es tu favorito y por qué ellos tanto al final esa gente tiene su feria del libro con todo y su maquete y toda la vaina entiende uno que no puede inventar con eso que uno anda atrás de eso yo me quedo tranquilo mirando a todo el mundo ellos pueden hacer lo que ellos quieran claro ellos pueden con un botón ellos hacen de todo está bien perfecto suelta en banda al alfa y al lápiz ellos tanto ya ya y ginoa ellos tanto también esas son mujeres ellos tanto bueno como tú esa guerra de esas dos féminas que están dando duro no ya tanto porque qué oye que lo que pasa cada quien estudia su cosa a su manera cada quien tiene una diligencia diferente tú me entiendes pero desde el punto de vista del viejo peluche lo que quiero saber quién está ganando cuál es la madura desde el punto y de y de y de y de y de vida esa gente tanto esa gente tanto desde el punto y de la vida esa gente tanto desde el punto y de la vida yo tanto es que no hay forma bien peluche eh dino entonces los acuerdos acuerdos editoriales y todo eso sabemos que tú tuviste la oportunidad tú eres de los poco artista que nació que o sea que no ha tenido ese boom todavía que era como quien dice un nuevo talento para el público si me entiendes que aún no te conoce pero tú tienes mucho trabajando y tienes un muy buen manejo al igual que énfasis el papá de eso pero tienes un muy buen manejo en lo que son las distribuidores me guillaron a despollo énfasis no vulto no vulto mi caquito y mi gente llévate de milton pelay ay a milton pelay lo mataron pero lo que te digo es tú de los nuevos talentos eres uno de los pocos nuevos talentos que yo conozco que lograron hacer un acuerdo editorial vendiendo uno de sus catálogos cómo se da ese negocio qué te digo manito lindo tú sabes que cuando dios te manda las bendiciones me entiende hay que aprovechar al 100 simplemente tú lo que tienes que verdaderamente trabajar y enfocarte para tú lograr me entiende eso eso acuerdo y eso porque para nadie es un secreto me entiende que si tú no trabajas lo que verdaderamente tú quieres eso no te va a llegar si no te para y lo trabaja tú me entiendes porque aquí hay gente que dicen por un ejemplo saliéndonos de ese tema sí pero estando en el tema tú me entiendes hay gente que dicen por un ejemplo no yo lo que quiero hacer esto y esto y esto pero cuando llegue esto y esto y esto que tú vas a hacer entiende hay gente que por un ejemplo alguien llegó esa oportunidad pero me senté sí entiende tú no te puedes sentar y no se puede tener que hacer todo tipo de diligencia sin bajar en un chimpancé hay que seguir trabajando eso está hablando yo con estos dólares que estaba aquí que él le va muy bien económicamente y él sigue trabajando con la misma hambre como si no tuviera nada no porque es el plan en ese acuerdo a ti te fue bien porque yo recuerdo que te quedaron como 80 mil dólares limpio limpio a ti eso fue por tu música ojo con eso ojo con eso la importancia de la organización y de las buenas negociaciones entonces hay posibilidad de que tú prepares un nuevo álbum donde incluso tú estás colabora con nuevos artistas para presentarlo también estamos estamos trabajando con eso estamos trabajando con eso ahora sería sería eso sería bien visto para el género eso porque así tú ayudaría por ejemplo y hay muchos artistas que aquí no que son artistas establecidos que nunca ni siquiera saben lo que un acuerdo por ejemplo el mismo meloso no ha hecho nunca un acuerdo el cherry scott nunca ha hecho un acuerdo editorial nunca han vendido un tema de eso se enfocan a lo que vamos a hacer un vídeo en tal lado un tema en tal lado o sea no 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 me enfoco o sea en ello en particular porque sino generalizando generalizando el género que lo que le dan es para allá que lo que vamos a enfocarnos en esto le dimos para allá esto y esto y esto le dimos para allá tú me entiendes que es lo que yo te quiero dar hacen un vídeo hacen el tema un vídeo lo sueltan por youtube y lo suban a una distribuidora y ya no hacen ningún tipo de gestión y un paré allí que me dien 100 mil un paré allí que me dien 60 mil y se olvidan de donde está verdaderamente el dinero se enfoca en la picota y le dan para allá tú estás en los ojos de los internacionales con dios gracias papá dios porque vemos como farruco te ha subido a su perfil farruco zuna yo tengo un sinnúmero de gente me entiendes que me lo me lo cohibo en esta entrevista porque son gente que paran viendo y a veces no muy bueno tú salí a a sacar cosas ya a la luz sin que se den la sin que se den sin que se den entonces no es bueno porque tú sabes que así como existe el mal existe el bien y el bien y el mal y tú sabes que hay gente como el mucho que te desean que sí que te desean el logro hay mucha gente que también comentan por detrás eso es eso es bulto como lo mismo como lo mismo que está pasando con roche que hay gente que me discrimina es un mediator el viejo eso eso porque le paso un par de hojas a ninguno de los temas que yo he grabado con los artistas ninguno de los artistas que yo tengo yo he tenido que poner mi feria sobre la mesa solamente con mi talento constancia y hacer mi trabajo como verdaderamente ellos te vienen ellos ven la caja de código que tú eres le tripea le gusta el flow y vamos a trabajar con el cherry con tibigún con crazy k con roche con quien más yo tengo temas con con muchísima gente que que ahora mismo si me enfoco son son muchos tú me entiendes por eso pero lo más reciente que el cherry es uno de mis embosseros favoritos sí cómo se da esta colaboración con el cherry es con no el cherry yo tenemos una hermandad desde hace mucho yo no sé si tú viste que por un ejemplo él tenía el caco verde verdad sí pero antes de ello tenía el caco amarillo sí y que cualquiera y si rosado entonces yo el cherry nos comenzamos a topar lo que es lo estudio entonces hubo un tema que se llama bublo y que se le hizo el remy pero el remy el primero que se montó fui yo antes de el intro que yo le hice al 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 tema al cherry le gustó pero yo no estaba en el estudio y me mandan a buscar cuando yo llegué se dio la vibra bárbaro fuiste el tomero el que grabaste tú sabes como el loco sí sí fuiste el tomero el que grabaste eso bárbaro y muerto la risa entonces yo le di seguimiento al cherry en todos los videos yo le frenaba ya estaba el cherry que ya en los videos me decía ponte aquí al lado de mí ponte aquí al lado de mí ponte aquí al lado de mí ponte aquí rulli entonces ya se dio la hermandad cuando él grabó con el alfa ya nosotros tenían una química demasiado fuerte ya él estaba que me llamaba que lo que vamos a un video que lo que el video de doble montana que lo que dale para acá ven que es un video con doble montana que lo que vamos para el río tal montete en esa guagua como anda esa guagua completa que se yo que mira romo bebida o ruling para toda la fiesta yo ruling con el cherry pero que sucedió me entiende porque la gente entiende ah yo hablo con fulanito ah ya la cosa se va a dar así no fue la química que fue fluyendo entre ustedes porque dejó separado el cherry sabía llamarme que lo que donde tú estás digo estoy en mi casa coge para la mía acostarnos a ver una plama grandísima que el loco tiene escucha música y a fluir vamos a llegar allí tú sabes que el loco es eléctrico vamos a llegar allí vamos a llegar aquí 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 sí él tiene mucha energía el cherry tiene mucha energía que lo que poca chica poca chica que lo que quiere un pecado yo no como pecado yo lo una chuleta uno frito una vaina bárbaro peluche eh eh cinco meses el pecado bien eh vamos al estudio fui fuap chacho un brinco el que conoce el cherry sabe que el cherry es así que suena súper alta electricidad que tú no te puedes sentar siempre está eléctrico electricidad por pila para que esté claro se puede esperar algo próximo ahora con el cherry sí yo tengo un remix con él de ucaláquili y scary móvil también está montado ahí oh sí 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 eso ese remix está montado ahí sí eso está ahí porque lo que pasa es que ese el tiempo manito me entiende el tiempo de dios perfecto sí esos temas están vivitos y coleando esos temas no me dicen que están muertos porque son colores me entiende que uno los trajo viejos nuevos antiguos y colores que que a la actualidad de brevedad ahora mismo me entiende manito sí entonces eso lo podemos esperar al igual que estamos esperando el tema con Roche con Roche que eso es dios mediante eso va eso va y no es pitola con dios mediante yo estaba con Joan en el estudio el otro día y él me dijo manito tranquilo pero que hay gente que dice no porque eso es media tour no es media tour lo que pasa es que si yo estoy atareado ahora mismo imagínate Roche como anda internacional por allí que ese no sí que sí yo me imagino en verdad entiendo a veces la gente no piensa eso tú sabes de todos los compromisos todas las llamadas todo lo que se presenta todo lo que llega todo lo viejo es que a veces esa gente tienen que grabar un video saliendo de un party manito obligatoriamente va a poder cumplir esa gente no saben a la hora que se acuestan esa gente a veces se acuestan a la misma hora que se levantan manito me levanté a las 9 llegamos a las 9 de la mañana el otro día party imagínate entonces la gente quiere fama pero la gente no tiene lo que es ni siquiera la quinta parte de lo que es la fama y te voy a decir la verdad Roche tiene mucho ya pegado así tocando party diario y video diario y foto y entre no entrevistas casi mente no porque él es súper exclusivo en eso pero es por eso mismo es por el tiempo porque yo lo entiendo porque mire el mismo guardo el mismo guardo calle tiene un proyecto y yo estoy seguro que Roche estaba loco por sentársele ahí cuando guardo empezó con su proyecto de guardo calle tv show yo sé que Roche se le quería sentar pero tú ves como que el loco graba los videos a veces coge una toma en la calle y le ponen del party porque que no tiene no tiene tiempo pero no es que oye el productor tiene que ser muy ágil y coge a Roche en todo el momento o sea él llegó y grababa todo con él para darle tiempo para que él se vaya y después fluir los demás del video esa gente no le baja ni un chimpancé eso es siempre siempre hemos aprendido con el poliplano incluso así mismo pasó con Massimito Scott ellos grabaron el video y fue más en la parte de Roche los muchachos que se tuvieron que enfocar y después Massimito poder grabar a él con Jonathan el burlón al paso tranquilo por eso mismo por la alta hay que saber entender la gente también entonces el que no tiene dominio y control de lo que es la música de su vétima pero que yo no cojo esa yo no cojo esa opinión y yo no lo cojo porque quien quien está verdaderamente metido verdaderamente que tiene los dos clavos clavados en esto desde hace mucho tiempo soy yo yo no puedo dejarme de vinculado de un martillito eso es así ¿me entiendes? porque no me va a mover entonces yo todo el mundo yo le digo que sí y al final aunque tú digas pío el otro puede decir pío, pa, pe, pi, popu todo el mundo tiene su versión diferente eso es así aunque tengan la verdad porque cada quien es libre independiente ¿me entiendes? entonces es lo que yo te digo yo no le puedo quitar ¿me entiendes? lo que por un ejemplo si tú dices ¡eh mamay! yo no puedo llegar a decir que no es verde yo hago usted mamay el otro es verde y al final tiene que ser con el color que yo diga pero yo no te puedo llevar a mi círculo exacto se va a ver un círculo vicioso ¿me entiendes? yo tengo que dejarte que tú fluyas que tú veas la cosa verdaderamente como verdaderamente es porque hay gente que no se deja en llevar ¿me entiendes? entonces los que viven siempre es lo negativo entonces ¿qué yo hago? yo me mantengo en tu lado positivo del tiempo ¿tú me entiendes? porque me pasaron un par de mediaturas en la música con par de ponentes que yo levanté cabeza ¿tú me entiendes? porque al final tú te entregas al 100 no al 1500 verdaderamente le añadimos 1400 por arriba ¿me entiendes? y al final esa gente no da ni 3.0 por ti entonces ¿qué yo hice? me enfoqué en lo que es el viejo peluche viejo peluche viejo peluche viejo peluche porque mira que lo que pasa me rey bello hay gente que te va a vender un mediatur tranquilo que yo contigo soy al 100 al 100 ni el 1.0 eso es de ahí a ahí porque cada quien te vende la menáutica en el momento sí no porque cada quien te vende la menáutica que él tiene porque todo el mundo tiene su publicidad engañosa lamentablemente ese es el sistema entonces cuando ya tú conoces el sistema de la música y de fulanito y de fulanito tú dices mira la hermandad que tenía el fecho colaboración para acá colaboración para aquí el tema aprendió y me dijo suéltalo ya cuando el tema ya era muerto que estaba esos 50.000 que cogió fue porque yo lo hice fue a puro que ya tú sabes el fecho tú sabes que yo he notado no solamente por ti peluche sino ya por varios exponentes con lo que yo he conversado por ejemplo tuve la oportunidad de hablar del tema también con Joe R y yo siento que el fecho era una persona pura de corazón bueno yo te voy a decir la verdad cuando yo conocí el fecho el fecho duraba de 1 de la mañana a 6 de la mañana hablando te digo que ya tú sabes y que te digo manito lindo yo no lo juzgo pero tú debes de saber quién sí y quién no si tú me manito yo tengo conversaciones del fecho diciéndome a mí a mí ahí en mi teléfono manito lo que yo tengo que hacer por ti yo lo voy a hacer y yo nunca al fecho le dije de que vamos a esto vamos a lo otro porque es que lo que sale debe de salir fue tan tal que en el video de mamá sosón el video estamos grabando el video y él como que se embanda con la prenda como un tipo y yo le digo todo frío que mi papel que sabe aquí me salta ahí yo no confío ni en mi mamá porque en Villadual también me tiran tres tiros para quitarme lo mío hermano si tú estás en mi barrio yo te estoy diciendo tranquilo que el que sabe es mi papá y tú no puedes venirme con ese media tour entonces lo sentí como que ese todo frío me mantuve tranquilo después pasó un problema con una que él tenía yo no sé si tan o no tan que la tipa vino y él yo no sé un media tour al fin que ella como estaba o no así antes de que pasaran los problemas ella me dijo que la lleve tú sabes a buscar el niño la fui a buscar entonces se me pinchó el carro por ahí por los lados de Jaina buscando el niño de ella resulta y acontece que cuando yo me bajo yo tenía dos cadenas me dice ya ven quítatela y dámela porque por aquí esto es peligroso porque yo vivía por aquí cuando me la quito las dos cadenas que se la paso a la tipa resulta y acontece que a los dos días que le tiro digo que lo que manita linda por el atareo le digo voy a pasar a buscar la cadena me salta que ya se fue digo como que tú te fuiste sí que ya se fue digo pero como que tú te fuiste digo que tú no te puedes ir porque tú tienes que entregarme las dos cadenas mías no porque yo tuve que irme que yo te voy a traer una más grande digo que yo no quiero que tú me traigas una más grande yo quiero que tú me entregues mi cadena resulta y acontece que cuando yo le tiro a él yo le digo manito lindo que lo que pero mira indiana esto que lo que me salta él te robó o sea ya él sabía el sistema le puso una tú sabes fui a la fiscalía no me dieron una cosa se la mandé con un vaina al final que nos juntamos la fiscalía cuando vamos que estamos ahí quedamos en un acuerdo de pago para que ella me pague mi cadena mamá me depositó como que eso mucha gente no sabe en eso para que tú veas que la gente dice por un ejemplo no porque los que les gustan andan medianteando para buscar sonido la gente no sabía eso yo tenía pilas de tiempo con eso callado pero a veces no vale ninguna pena tú callarte callarte esos tipos de cosas porque la gente dime tú andan por ahí vendiéndole carita linda a la gente y al final no tienen ni la carita linda ni la carita fea que son unos demonios tú me entiendes cuando nada estamos ahí en la fiscalía que el que está ahí nos dice le preguntan el nombre parece que tenían los mismos apellidos él y la tipa ¿entiendes? en el acuerdo de pago me depositó como nueve mil en la primera vuelta porque fue en dos cadenas yo tenía una cadena hasta con oro rosado y de todo nada tú sabes cuando nada quedamos en el acuerdo la tipa me depositó nueve mil como dos veces me depositó de nueve mil tenía que depositar pared de hoja porque fue en dos cadenas que se me llevó cuando nada estamos ahí tú sabes que ya ella me bloqueó del número de teléfono y le estoy tirando voy a la fiscalía tú sabes y le digo mira ella no me está resolviendo me salta y dice que él llegó a donde él tenía que llegar que yo tengo que seguir mi diligencia entonces yo le dije por eso es que ustedes provocan a que los problemas se vayan a mayor porque si uno viene aquí para solucionar el deber de usted ella mala pero que ellos tenían el mismo apellido y todo parece que hubo un mediatur ahí hubo un compagino una vaga y nada y se lo dejé a Dios al final estaba todos los días más bacano resulta y acontece que dicen no porque fulanito es malo cuando tú eres malo uno uno se da cuenta ¿me entiendes? porque la gente le va mal ahora ¿cuál está mejor de él o yo? yo te voy a mojar a ti porque él ni la casa le hizo a Yaya en Mediatur y él todo el tiempo era hacer su película que la casa que la casa que la casa tú no lo he hecho casa menos a él en las redes sociales que yo si soy el que es más real que si yo creo que yo si soy al final no son ni los más reales ni los menos reales ni nada ¿me entiendes? y tenía tiempo con eso si no que hay que hablar ¿me entiendes? porque es que la cosa uno no se puede quedar con eso por dentro entonces el otro día estaba un primo mío en Villa Duarte y él le dijo y le preguntó y el viejo y le salta que el viejo está caliente yo no tengo que estar caliente ni frío con gente porque yo a usted no le lambo ni usted me lambe a mí yo a usted el tiempo ha hecho mi diligencia gracias papá Dios ¿me entiendes? yo tengo tiempo en la música y usted nunca me invertió un peso a mí ¿me entiendes? o sea no quiere yo no tengo que estar frío contigo yo con el que tengo que estar frío con papá Dios verdaderamente y nadie sabía esto se lo dije por aquí ¿me entiendes? porque aquí hay cosas que hay que hablar y al fin tú sabes se desvinculó esa vuelta y solté eso en banda de la cadena y Dios me tiene mucho más bacano ¿me entiendes? y al final dio la vuelta ¿me entiendes? al final eso es así dio la vuelta indiscutiblemente para que sepa pero no ahí ya nosotros vimos claramente lo que es el fecho nada más yo estoy completamente seguro de que no solamente tú tienes una historia del fecho el movimiento completo por eso el fecho está donde está tú no ves el fecho colaborando tú no ves que el fecho lo invitan a programa tú no ves el fecho cantando tú no ves el fecho en nada yo ni siquiera él tiene instagram todavía yo no sé porque yo ni lo sigo a él yo ni lo sigo oye en tu veralio que el programa que más hablan de los artistas y siempre se mantienen trabajando con artistas ni ahí lo mencionan a él que es donde más le dan a los artistas a él no lo mencionan ni diciendo que está apagado ni que está prendido de ninguna manera de ninguna manera la maldad se la relucí manito la maldad se la relucí lamentablemente el tipo salió malo de verdad la maldad se la relucí manito y un tipo talentoso humano pero la maldad que tiene en su corazón en su mismo barrio ablander llévate de mí que yo he frenado y me dicen tú estás loco nosotros ese tipo está enterrado definitivamente que el señor lo bendiga verdaderamente pero él tiene que saber que los dos venimos en una misma pita oye lo mismo que yo estoy hablando con este muchacho con esto lo repito aquí el tiempo o sea cada quien tiene su tiempo él tuvo su tiempo tuvo su oportunidad no la supo aprovechar cuando llegue ahora tu momento esperemos en Dios que él no diga que tú estás no ya él está frío frío no ya a ti no te interesa ni está frío ni caliente yo tengo un sistema manito lindo que yo soy al 1500 con la gente pero a mí el que me ensucia vestido de blanco a mí no me limpia usted y yo vamos a ser Panamera Corolita y todo tipo pero nunca vamos a pasar de ese vehículo ni Panamera ni Corolita porque ya usted ya falló es que verdaderamente cuando usted plasma algo usted dice mira viejo peluche usted y yo vamos a ser una hermandad que hasta que se rompe el hielo en 24 pedazos de pis si tú me vienes con un mediator ya y mi mito se perdió mi respeto hacia ti vamos a estar hablando y de todo pero que ya y mi mito tú me entiendes entonces eso es lo que pasa eso es lo que pasa y hay pilas de cosas manito lo que pasa que yo soy una gente que a mí no me gusta decir que está medianteando en las redes pero hay pilas de cosas que si yo hablo se le quita la careta a pilas de gente y es lo que te digo mira tú hasta ahora todo lo que tú has conseguido ha sido con tu música limpiamente sin tener haciendo tu diligencia mira primera vez que yo tengo que toco un tema y mira que tema un tema que de verdad se te nota que te venía afectando desde hace mucho tiempo pila de años verdad yo tenía eso en el corazón llévate de mí y yo tú sabes no lo decía en entrevista porque yo decía porque eternamente uno se mete en la cabeza mierda eso le va a afectar a pilas pero mentira que cuando la fama llega eso viene por vía de papá dios no te voy a decir la verdad a veces uno guardase cosas por mantener una ética dentro del trabajo de la música a usted nadie lo bloquea eso es lo primero que yo digo que dicen yo no le puedo tirar a fulanito a usted nadie lo bloquea porque al final al final las redes están ahí y las redes caminan solas incluso hay gente que han martillado a Santiago Matías y dicen que no que tú no puedes atacar a los fuckers porque a los fuckers te bloquea al final esa gente sale en tanto a la luz que el mismo a los fuckers lo jala y se lo pone al lado para brillar con ellos claro porque es que ya nadie te puede bloquear las redes están ahí mi hermano antes era más complicado que era un canal de televisión que era papá comedia nada más el que ponía y quitaba y los tigres de la emisora pero y eso murió si usted tiene su fe primeramente en papá dios y su talento y su talento y usted tiene la constancia de lo que es las redes y su enfoque a usted nadie de lo desvincula de lo que verdaderamente le toca que es y nada más y nada menos que es la fama ¿entiendes? porque la fama anda en el aire y se le puede pegar a quien sea que ande trabajando lamentablemente pero se le pega a veces a gente que ni trabajando tan por ejemplo por ejemplo por un ejemplo rápido el que baila el gordito que dice se te nota que ese tipo está famosísimo mira el productor el productor mío Jaycito que está matando ahora mismo con pila de notas el virgo bling pero el productor él venía trabajando tú sabes venía haciendo trabajo pero no tenía ese amor de querer pegarse como artita y ni siquiera el tema le gustaba y mira como este ese tema me ha aprendido que ya tú sabes si ese tema eso fue como para el tripiase y mira donde está para tripi un rato y está el número uno prácticamente el chamaquito y a cada rato 3 y 4 de la mañana duramos hablando me entiendes porque sea la hora que uno tú me entiendes si no porque todo el que ese peluche bárbaro y metrándome proyectos y digo manito porque que oye lo que pasa hay gente que porque el otro la prende ya de que se siente mal al contrario tengo que sentirme bien ya está cerca en mi entorno me entiendes ya está cerca y son la gente que son que no son salsa al final me entiendes entonces eso es lo que pasa que hay mucha gente que se llenan de odio mira fulanito lo logró y yo estoy aquí todavía pero ese odio que no lo deja avanzar me entiendes no me entiendes y yo me recreo mi mente con ellos fuera del sistema y no ando en la red que yo andaba con ellos yo lo que sí claramente se lo dije digo bueno está bien que te van a llegar el pile mediantero que tú sabes que no la luchan contigo ni se comían el pan el pan sin nada el pan duro me entiendes ahora te van a llegar pilas de gente no yo voy a grabar hasta sin aire entiendes ahora todo el mundo quiere un pedacito del bicocho porque el bicocho está corriente eso está ahí eso está como el jugo eso está ahí al cien por ciento el más aprendido ahora mismo no bulto y ahí si estoy produciendo el más aprendido no es que con bigobling no hay que darle no hay que darle más lata a eso es que es la vuelta de cómo es eso es así ¿me entiendes? viejo peluche dámele tus redes ahí a la gente para que se mantengan activos y te sigan en Spotify Apple Music YouTube Instagram en todos los lados el Instagram me pueden buscar el viejo peluche Rayita Bajo Oficial y en Tito también y en Spotify en todos los lados así mismo en Spotify en todos los lados me pueden buscar el viejo peluche el viejo peluche el único viejo que camina sin batón ni más ni menos sino eso mismo ya ustedes saben ya tú sabes Rey de la Contundencia 1213 Código de Lealtad Manguali 1213 ya ustedes saben mi gente denle like a este video comenten y compartan esto fue Gregory Company Music